¡Mamá, ¿estás bien? Sí, estoy muy bien, hijita. ¿Ya no estás molesta? No, mi hijita, a mí se me pasa rápido. ¡Ay, qué bueno, reinguita! Te noto muy contenta, ¿eh? Sí, pero ¿por qué no habría de estarlo? ¡Viene mi mamá! ¿Tu mamá? Sí, ¿por qué pones esa cara? Ni que mi mamá fuera el diablo. Yo aquí me siento muy desamparada y necesito su apoyo, así que quiero verla y le voy a decir que venga a vivir con nosotros. Pero reina, reina, tú no puedes hacerme eso. Y todo, todo lo que tú me has hecho, ¿ah? Todo lo que tú me has hecho. Además, esta es mi casa y tengo todo el derecho y decirle a mi madre que venga a vivir con nosotros. Pero claro, como el señor tiene rabo de paja, se muere de miedo de enfrentarse a la sogrita, ¿no? Pero no te preocupes, ya está decidito. No, reinita, no, no, no. No es que le tenga miedo a tu madre, no, no. Pero yo, mira, mira, yo estoy pensando en su comodidad. No tenemos cuartos suficientes. Ni siquiera tenemos un baño. ¿Qué te parece si primero termino el baño y luego tu mamá? Tú construir un baño, por favor, eso significa nunca. Y yo necesito a mi mamá acá, ya. Además, la voy a llamar de una vez. Reina, reina, esta también es mi casa y no estoy de acuerdo en que tu madre venga a vivir con nosotros. ¿Qué yo no estoy de acuerdo en que tu madre venga a vivir con nosotros? ¿O qué? ¿Por qué? ¿Y tú crees que a mí me importa si estás de acuerdo, no? ¡Zafa, zafa! Papá, créenos que la idea nos parece... ¡Excelente! ¿Ya ves? Mis hijos me apoyan. Además deben estar extrañando a su abuela, ¿no, hijitos? Sí, mami. Si la vieja bruja de Doña Emperatriz viene a esta casa, es mi fin. Que no conteste, que se haya muerto, que... ¡Aló, mami! ¿Qué? ¡Aló, mami! Sí, soy yo otra vez. Sí, mami, ya sé, ya sé que el pasaje está caro, pero por eso tú no te preocupes, ya te dije. Lucho lo paga. No, no, no. Venga, venga, yo no voy a pagar. Venga. Ay, mami, por fin. No seas malita. Lima está bien bonito. La vamos a pasar regio. Necesito que vengas. Anímate. ¿Sí? Ay, sí, mami. Entonces, tómate, tómate el primer bus a Lima, corriendo, el más caro, no importa. Lucho lo va a pagar, ya te dije. Ay, qué lindo. La vamos a pasar regio, ya sabes. Te vamos a tratar como lo que eres, una emperatriz. Sí, yo te extraño mucho. Yo quiero que estés aquí. Yo mismo te voy a buscar al terminal, ¿sí? Ya, ok, ok, ok. Chaucito, chaucito. Chau, mami, chau, mami. ¡Familia! Su abuelita vino a vivir con nosotros. Sí, abuelita. ¿Y a este sonso qué le pasa? Debe ser la emoción, mami. Esa señora y yo no podemos vivir bajo el mismo techo. Ay, pero reina ya la llamó. Y ahora debe estar haciendo sus maletas para instalarse en mi casa y convertirla en un infierno. Tengo que hacer algo. ¿Pero qué? Bueno, reparten. Bueno, ya sabía yo que el doctorcito ese no podía ser tan perfecto, compadre. Pero medio ciego el doctor Cabrera, ¿no? Porque aquí entre no la charita está mucho mejor que la paloseco, ¿no? No, 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 aguanta, compadre. Y Sabrita también tiene su cosita, por si acaso. Ay, tú lo sabes. Por favor, tiene que ayudarme. Pepe, por favor. Necesito que me ayudes, hermano. Ahora más que nunca. No me puedes dejar solo en esto, por favor, Pepe. Tranquilo, hermano. Tranquilízate. Cálmate, cálmate. Tú sabes que puedes contar conmigo para lo que sea. ¿Escuchaste bien, no? Para lo que sea siempre. Somos sangre, ¿sí o no? Gracias, hermano. Gracias. Ya, tranquilo. Ya, ahora cálmate. Dime en qué puedo ayudarte. Hermano, necesito un lugar donde vivir, ¿sí? Y entiendo. Te votaron como a un perro, ¿no? No, 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 no me votaron. Yo me fui por voluntad propia. ¿Por voluntad propia? ¿Qué quiere decir que has recapacitado, Luchito? Pero hace tiempo que debió hacer eso, pues, hermano. Tu mujer está locasa, está bien. Pero yo no me estoy divorciando de reina, Pepe. Pero... Pero si no te estás divorciando, ¿para qué buscas un lugar donde vivir? Pepe, tienes razón. Tú tienes tu jato, ¿no? Muchachos, si yo les pido asilo, es porque en unas horas llegará a Las Lomas mi suegra. ¿Tu suegra? ¿Sigue viva la vieja de reina? Esa señora no va a morir nunca. Es inmortal. ¿De verdad? Como en los Tundercats, como... ¡Mumra, el inmortal! Mi suegra es más vieja y más mala que Murra, el inmortal. No me digas, ¿tá maldita es? Por favor, sálveme de las garras de Emperatriz. ¿Emperatriz? Así se llama. Emperatriz. Madre de reina. Tiene sentido, compadre, ¿no? Tiene sentido, compadre, ¿eh? Por favor, Pepe. Déjame quedarme aquí. Sí, por favor. Si regreso a mi casa, puede que no sobreviva, hermano. Está complicado, está complicado, Luchito. Este, sí, hermano. Ahora que lo pienso bien, no creo que tenga un espacio para mi cortucha. Oye, pero hermano, si hace un momento me dijiste que podía contar contigo, que no me ibas a dejar solo en esto, ¿ah? No, no, no. Eso lo dije antes de saber cuál era tu problema. Ahora que lo sé, no te ayudo ni la vaina, pues, ¿no? Pero, hermano, ¿por qué no me puedes dar la mano? Imagínate, pues, hermano. Si dejo que te quedes, voy a atender a tu mujer y tu suegra tocándome la puerta todo el día. ¡Qué miedo! Pero, Pepe, mi vida está en juego. Lo siento, no vas a convencerme, hermano, ¿ya? De piedad, de piedad, hermano. ¡Uy, hermano, por favor, por favor! ¡Tengo un poco de dignidad! Así quisiera darte a Silo, no tengo espacio en el cuartucho, por favor. Claro, Lucho, que ya estamos bien apretados, ¿ya? Sí, yo te recomiendo que pillas a Silo acá abajo. Puedes correr, mejor suerte. Me da pena, mi hermano, pero ¿qué podía hacer, pues? ¿Era él o las pachas? Claro, Pepe, tranquilo, has hecho bien. Bueno, compadre. ¿De cero mejor, ya? Sí, para que no me encontré. ¡Suscríbete al canal!